Los dioses del entretenimiento son reales. El cuarto episodio de la segunda temporada de la Casa del Dragón nos ha dejado el capítulo más épico del año y que se ha producido en mucho tiempo. Señores, revivió la fantasía épica medieval. Hemos llegado al punto clímax a la mitad de la temporada de la Casa del Dragón y Juego de Tronos ha cambiado para siempre. En este video te voy a hablar acerca de todas las curiosidades y conexiones de manera profunda para que entiendas la danza de dragones. La pesadilla de Daymond nos advertía que este episodio sería brutal de principio a fin y es que está planteado también como una referencia al primer episodio de la primera temporada. Es como si tío y sobrina hubiesen intercambiado de lugar en el trono. Así están compuestas ambas escenas para que contrasten. Acá Daymond hablaba en Valyrio diciéndole a Rhaenyra que esa sería su silla a menos que su padre y su madre le diesen un hermanito, el cual terminó falleciendo. Daymond se adjudicaba como el futuro heredero ya que su hermano pues lo sentaría en el trono al no tener ningún sucesor varón. Una temática muy importante dentro de este mundo. Como a Rhaenys no se le permitió ser la sucesora de Yahaerys por ser mujer. Daymond estaba muy seguro que eso sería suficiente para que esa silla sea suya. Acá vemos como Rhaenyra le reclama como si le reclamase los sentimientos más profundos a Daymond argumentando que prácticamente ha arruinado su reclamo al trono y que él es el culpable de lo que es ella ahora. Esta escena recalca que Daymond no entiende a Rhaenyra y en Valyrio han platicado de muchas cosas, una de ellas que el matrimonio es un simple acuerdo político en relación a que Rhaenyra terminaría con ley novelario. Finalmente Daymond al no poder entenderse con Rhaenyra decide cortarle la cabeza. En un contraste tremendo a cuando le pone este collar de acero Valyrio que termina representando a Rhaenyra en los intros. La acción de Daymond recalca lo impulsivo que es, recordándonos al noveno episodio de la primera temporada también justo frente al trono de hierro cuando le corta la cabeza a Daymond Velaryon, su compañero en los peldaños de piedra y que me parece le enseñaba a su sobrino Daymond que para hacerse con esa silla cualquier cosa es válida, incluso matar. Como fan del anime reconocí una referencia a Binlan Saga a un tremendo anime que es de los mejores y te recomiendo mucho en lo que sigue es Game of Thrones, sobre todo por los temas que maneja. Lo que hace Askeladd te recordará mucho a esta visión de Daymond. Nuestro niño ya tiene una presencia real. Tal vez si hermano, pero esta mañana él insistió en comer su avena con las manos. Esas eran las palabras de Otto hacia su pequeño recién nacido Aegon. Este episodio nos deja ver lo que realmente significa para él, un reclamo al trono, como lo es Aemon, Daymond y Helena. Bien lo decía Varys, el poder reside donde los hombres creen que reside. Esta batalla del reposo del grajo cambiará el poder para siempre y sobre todo la corona con el trágico destino de Aegon. Acá veremos las verdaderas intenciones de Aemon que era descrito como fiel a su casa. Es por eso que quiero explorar como en estos primeros episodios se ha planteado este destino trágico y como Aemon terminó traicionando a su hermano al enfrentarse a Maelys y Rhaenys en la batalla épica que se ha producido en este episodio. El destino de Aegon fusionándose prácticamente con la armadura del conquistador tiene mucho peso detrás que iré explorando en los siguientes puntos. Sir Otto Hightower es de esas personas que siempre van a ver el vaso medio lleno. Así lo dejó en claro en el funeral de Yahaerys utilizando la muerte de su nieto para obtener el favor del pueblo. Aegon a pesar de llevar la corona no es la diferencia y más aún después de haberle despedido como mano del rey. Aegon ha perdido la cabeza después de la muerte de su hijo. Otto ya había considerado como sumado a Criston Cole eran un peligro para la corona y para el reino. Después de colgar a los cazarratas Otto le considera un tonto y más aún después de atacar directamente a la princesa Rhaenyra al enviar a uno de los gemelos a hacerse pasar por su hermano. La escena del despido de Otto es también un gran déjà vu para él ya que Viserys hizo lo mismo cuando Otto le reveló lo que Rhaenyra hacía con Taemon. Ahora, la escena del despido de Otto por parte de su nieto nos deja ver cómo el fuego ilumina ambas caras y poco a poco va quemando ambos rostros y en específico me parece que se hace especial énfasis en cómo Aegon se está quemando al momento de despedir a su abuelo como mano del rey y otorgarle este puesto a Sir Criston Cole. Ese es el juego visual, cómo el fuego parece consumir su rostro como un presagio de las consecuencias que tendrá este despido. Con la muerte de los gemelos y Sir Criston Cole siendo nombrado mano del rey sin merecerlo, me parece que pasamos a este juego interpretativo de cómo las personas o los personajes llevan cosas que no se merecen, comenzando por Criston Cole y como describía de manera acertada Jordi Maquiavelo, el pin de la mano parece extrangularlo, pero igual los amigos de Aegon llevan armaduras de guardias reales. Todos están ocupando algo que no se merecen, comenzando por Criston Cole y también pasando por Aegon, el cual habla de manera grosera a los lores, argumentando que él ya quiere hacer la guerra y enviar las tropas. Incluso él mismo irá al campo de combate. Larys le advierte de un primer rumor, que es que él es enviado al campo de batalla para que Aemon ocupe su lugar, ya que él no tiene habilidades para ello como su hermano, y esto es bastante cierto. Pero hay que recordar eso, Aegon está utilizando una armadura que no se merece, así como sus amigos y así como Criston Cole, llevando el pin o el cargo de la mano del rey. Y me parece que es con esa idea con la cual vamos al campo de batalla, con este primer plano de las tropas de Criston Cole. Pero también vemos cómo ha perdido el honor al tomar a los abandonados de Rhaenyra y simplemente acabar con ellos, no dándoles la oportunidad de hacer absolutamente nada y etiquetándolos como traedores para no tener ninguna culpa y matarlos, poder lavarse las manos y hacer como que está acabando con enemigos. Esto es ser un hombre sin honor como Jaime Lannister. Ahora bien, pasemos a Harrenhal, un lugar que tendrá algo estratégico más adelante. Tenemos a un pequeño señor Tolly. Esto es una opinión, o al menos yo me acordé de algo súper importante que vi en los Blue Rays de Juego de Tronos, que era cuando Blackfish hablaba de lo legendarias que eran las Riverlands. No sé cómo sea la traducción en sí, pero en las Riverlands conectadas con Harrenhal pasó algo sumamente importante. Y es que durante la rebelión de Robert fue ahí donde fue derrotado el último Targaryen. Ahí el martillo de guerra acabó con Rhaegar Targaryen. Y es que esta profecía de el dragón siendo derrotado por un martillo tendrá un peso súper importante cuando se desarrolle la danza de dragones. Pero quería hablar de esto porque me he estado metiendo mucho en el lore. Ahora bien, esto conecta con la siguiente visión de Daemon y el futuro de la corona. Daemon está experimentando una especie de sonambulismo o visión. Acá se está persiguiendo a sí mismo, pero piensa que se trata de Aemon como un presagio de su horrible futuro. Es hasta que se voltea que descubre que a quien persigue es a sí mismo o al menos tiene su mismo rostro. Esto me recordó a lo que ocurría con Arya y los hombres sin rostro con Jaquen Hagar. Siendo que parece que el castillo ha dicho los nombres tanto de Daemon como de Aemon. Acá tenemos un cameo de Alice Ríos que le da una bebida supuestamente para hacerlo dormir y descansar. Aunque esto hace que Daemon tenga otra visión, que es con su difunta esposa fallecida Lena. En Marca deriva su madre, Rhaenys Targaryen, que es sumamente importante en este capítulo, parece encontrar a uno de los hijos bastardos de la serpiente marina, uno de los hijos de Corlys Velaryon, el cual le ha salvado la vida y ha aparecido durante esta segunda temporada. Y es que yo creo que las cosas hubiesen sido diferentes si Rhaenys hubiese sabido que le quedaba un hijo con vida. Pero Daemon lo sabía. La batalla del reposo del grajo, como se llama oficialmente este evento, no es más que una trampa puesta por los verdes para llamar a Rhaenyra, la cual ha ido inútilmente a King's Landing, pero esto me parece que explica mejor el por qué fue urgente que Rhaenys vaya al campo de batalla y responda por los abanderados de Rhaenyra. Acá tenemos un contraste bastante grande entre Aegon totalmente borracho, desanimado, con Jace, el cual recibe la profecía del príncipe que fue prometido, así como Rhaenyra la recibió de Viserys. Ellos se encuentran justo en Rocadragón y si recordamos el episodio de Spoils of War, es justo ahí en las cuevas donde está el Dragonglass, que se encuentra escrita esta profecía del príncipe que fue prometido y como deben de unirse en contra de los Caminantes Blancos y prácticamente en contra de la muerte. Acá, tanto Jon como Daenerys tenían el mismo problema que ninguno había recibido esta profecía, ya que ninguno era declarado oficialmente como sucesor al trono. Jon conocía de la importancia de dicha profecía al haber enfrentado a los Caminantes Blancos en varias ocasiones antes con este Dragonglass. Sin embargo, acá se siembra como Daenerys, no piensa en la unidad del reino, sino ser ella quien se siente en el trono, siendo esa su principal prioridad. La escena de Aegon y Rhaenys saliendo junto con sus dragones me hizo algo, y es que ambos tienen la misma herida con haber perdido a sus hijos, algo de lo que me di cuenta al editar este video, como se ve el dolor de Aegon de sentirse abandonado y Rhaenys apoyándose en lo que le queda de familia. Acá comenzaremos la batalla o lo más épico del episodio que es el enfrentamiento de Rhaenys en contra de Criston Cole. Algo que me hizo ver a Aegon como un peligro y un enemigo es cuando vuela sobre King's Landing, recordándome a ese aire peligroso que tenía Daenerys en el último capítulo quemándolo todo. Es como a Aegon y su locura por quemarlo todo. Aegon parece auténticamente una amenaza, todo lo contrario a esta profecía del príncipe que fue prometido que Rhaenyra le está diciendo a Jace, esa profecía que marca al sucesor al trono. Aegon demuestra ser indigno de esta sucesión, al menos en este aspecto de la profecía al ser un peor. Maelys es una dragona de combate que pertenecía a uno de los padres de Daemon, y es la encargada de defender el reclamo de Rhaenyra mientras esta está en Harrenhal tomando bebidas extrañas. Acá descubriremos como Aemon tenía pensado traicionar a su hermano, el cual como ya vimos era un peligro, todo lo contrario a la profecía del príncipe que fue prometido, como una suerte de anticristo, como Alicent y todo lo que formó a este anticristo. Rhaenyra es la encargada de acabar con el reclamo de Aegon. Ella fue rechazada por ser mujer y él aceptado simplemente por nacer con un pene. Una injusticia de la naturaleza tremenda. Se enseña como Aegon nunca tuvo oportunidad contra Maelys, y menos si Veigar no participó, y es que Aemon esperó el mejor momento, es decir, cuando Maelys ya estaba totalmente distraída con su hermano para atacar. Primero, utilizando un fuego de dragón para rostizar a su hermano, fundiéndolo con la misma armadura que el Conquistador y también asesinando a Fuegosol, el dragón más hermoso jamás visto dorado como Syrax de Rhaenyra. Esto le hizo ver a Rhaenys que Aemon es increíblemente peligroso. Ella no huyó y decidió enfrentar a la vieja Veigar. La danza de dragones ha comenzado y este enfrentamiento es en verdad épico. Aún tengo el corazón como saliéndose de mi pecho. Si bien sabía lo que iba a pasar, el nivel de tensión y narrativa, la épica medieval ha vuelto, señores. Creo que desde Shingeki no Kyojin no sentía este desgarro. Y es que ambos bandos son hijos de puta. Ambos bandos no se merecen el trono y aún así tenemos que escoger entre uno u otro. Y hemos visto el lado más humano de ambos personajes que están matándose en pantalla. Es por eso que a pesar que apoyes a uno u otro, no puedes odiar del todo al enemigo. Aemon se alza como un vecedor indigno, traicionando a su hermano, pero también haciéndolo mejor para el reino al acabar con Aegon, pero a su vez cometiendo una gran injusticia al acabar con Rhaenys. La reina que nunca fue, solo por el hecho de ser mujer. Los dragones nos dan este aire como si se tratasen de armas nucleares. Esta idea me encantó y muchos youtubers lo han descrito así y me parece que justo de esa manera se representa artísticamente el campo de batalla una vez los dragones han arrasado con él y el propio rey Aegon Targaryen II está pereciendo en medio del fuego. Aemon se acerca para tomar la daga de su padre, la que habla de la profecía del príncipe que fue prometido mientras un agonizante rey, hecho uno con la armadura del conquistador, lucha por su vida, rostizado como Armin, así como su dragón fuego sol apagándose poco a poco. La serie iniciaba con una frase, lo único que puede acabar con la caza del dragón es la casa misma. Yajairys lo sabía y así discriminó educadamente a Rhaenys. Por ser mujer, no le podía otorgar el título de sucesión y es por eso que Viserys fue nombrado como rey de los siete reinos. Ahora, Rhaenys era la sucesora real, la línea de sangre apuntaba a que era ella, pero solo por ser mujer no podía tomar este cargo. Viserys aún conociendo esto dejó a Rhaenyra como su sucesora, retando a todas las normas de la época aún así. También Alicent lo sabía. Viserys no fue hecho para gobernar, pero ella sí. Lo describía como la verdad que ambas sabían. También se cuestionaban sus roles como mujeres en aquella sociedad. Acá Rhaenys le explicaba a Alicent que ella era dominada por su padre y por sus hijos. Actualmente, ella ha sacrificado a su hijo Aegon como lo hizo Rhaenys con ambos hijos. Ahora bien, ella le declaraba que su padre le dominaba, y me parece que Otto está detrás de la muerte de Aegon, asesinándolo discretamente a través de Aemond. Mientras Rhaenys escapaba, se mencionaba que la anciana debería alumbrar el camino con su lámpara ardiente. Poco después, apareció Maelys para interrumpir la coronación de Aegon que llevaba la corona de su homónimo, el Conquistador. Acá ella tuvo la oportunidad de acabar con todos, Aemond incluido, pero les perdonó la vida. Esto me recordó al dios de muchos rostros y al dios de la muerte. Ahora, los verdes deben muchas vidas, y Rhaenys les había perdonado la suya. Pero no lo hizo porque me parecía que se veía reflejada en el dolor de Alicent como una madre preocupada por sus hijos, como ella una vez lo fue, siendo incapaz de asesinar a una madre y sus hijos, ya que ella había perdido a ambos. La batalla de dragones se me hizo muy similar a la que vimos en la larga noche, cuando justamente Viserion, este dragón manipulado por el Rey de la Noche, el cual tenía los ojos azules, como ahora lo lleva Aemond, un paralelo interesante, se enfrentaba a Drogon y la Khaleesi. También teníamos las dificultades que tenía Jon Snow al subirse encima de Rhaegon, el dragón verde de la Daenerys. Estos tres dragones fueron los que originalmente nacieron de los huevos que se fueron en el capítulo anterior. Por lo tanto, me parece importante cómo todo está conectado y cómo genuinamente pasan un chingo de cosas y hay que estar pendiente de cada detalle. Algo importante que hay que recordar y que se explora justamente en el episodio de Spoils of War que se referencia mucho acá, es que no importa la línea de sucesión realmente. Acá teníamos al banco de hierro, el cual prestaban pues toda la plata y los Lannisters se encargaban de cobrar, pues tomando castillos y haciendo prácticamente lo que hace Christon Cole. Ahora bien, a ellos les interesaban los números y la aritmética, ellos no eran lores ni señores, ni tomaban ni se emborrachaban. Solo vivían por la plata y por el dinero, representaban a una institución como lo era este banco de hierro. Por lo que hay que recordar que Aegon, por más sangre real que tenga, si no le conviene al reino, no se va a sentar en el trono. En este caso, quien veía todos estos asuntos era Otto Hightower, como en su época lo hacía Tywin Lannister, el hombre más respetado realmente de los Siete Reinos y quien confabuló para asesinar a Aerys y a su propio nieto Joffrey. El capítulo de Spoils of War, Botín de Guerra, tiene también un título muy poético, a través del personaje de Bronn, que se lleva una pequeña bolsita de oro de todo el botín que han recuperado los Lannister, reclamándole a Jaime que quiere más. En eso se aparece por primera vez el dragón de Daenerys y estos son conscientes de su verdadero enemigo, los dragones y la magia, jamás habían visto uno. Pensaban que los ejércitos y el oro serían para siempre los cimientos de la corona y en los cuales descansaría para siempre la paz, pero los dragones, el fuego y la sangre van a reclamar lo que es suyo. Vemos como Drogon y en general la Khaleesi arrasa con los ejércitos Lannister fácilmente con sus dragones. De esta manera vemos como Rhaenys también tiene la misma coreografía pasando por encima del ejército de Kowl. Ellos eran simplemente una carnada, por lo que los Lannister también eran conscientes de su verdadero enemigo. Ellos habían arrasado con la fe con el Septo Supremo, explotándolo con fuego salvaje, pues los dragones son fuegos hecho carne, por lo que es como jugar con un arma de doble filo. Bien se dice que quien juega con fuego puede terminar quemándose. En esta batalla tenemos muchas referencias a lo que es la casa del dragón con los escorpiones, en como me parece que el final de Juego de Tronos está inspirado precisamente en los libros de fuego y sangre y toda esta parte de la casa del dragón. Redimiendo de esta forma este criticado y polémico final, al menos desde mi manera de verlo, en cómo están conectando varias cosas. las visitas. Así que espero que estés disfrutando este contenido y recuerda que le estaré dando seguimiento a esta obra maestra. Gracias y hasta la próxima semana. Te recomiendo ver Binlan Saga, eh. Muy recomendada.